¿Te gusta? Si Habla más recio, eh, ahí voy otra vez ¿Te gusta? Espérame, todavía me manché ¿Te gusta? ¿Qué pasa? La pizza ¿Mucho? Si ¿Te gusta chica o grande? Mediano A ver, hazle con las manos Del tamaño De hecho es mediano ¿Te gusta chica o mediana? A ver, ¿de tamaño o cómo? ¿Te gusta mediana? Mediana Mediana, mediana Ok No, de hecho la pizza es mediana ¿Esto es la mía o la tuya? La tuya No, la mía